¿Has visto las virtudes que tiene este Garzalegui donde hay que cuidar? Un equipo muy ordenado y que tiene un goleador como el Saborío que lo tenemos que cuidar y tenemos que estar atentos a él porque sabemos que es un jugador con mucha jerarquía. ¿Cuánto han hablado de eso, el tema del Saborío? Y más que él conoce el escenario donde va a jugar. Y hemos hablado mucho porque sabemos la importancia que es él para el equipo. Tenemos que cuidarnos de él y después hacer nuestro juego, que sabemos que tenemos un buen equipo nosotros también. Evitar el juego aéreo, la falta cerca del área, todo eso se vuelve fundamental. Sí, claro, tenemos que evitar la falta cerca del área y lejos también porque se la tiran todas a él. Entonces tenemos que evitar las faltas y hacer nuestro juego. ¿Y el Jalsa League, qué saben ustedes? ¿Cómo trabajan ellos? Bueno, como recién dije, es un equipo muy ordenado. Sabemos que no van a venir a regalar nada, así que tenemos que estar cuidando de eso y lo más importante que tienen es el Saborío. ¿Esto un poco de fuerza es el jugar en el Nacional y es malo ustedes? No, porque tenemos jugadores como para jugar ahí y para jugar acá también, así que estamos confiados que mañana podemos sacar los tres puntos. Para evitar la falta se habría que tener dominio mayoritario en el medio campo, esa es la idea, tener una mayor cantidad de jugadores. Claro, tenemos que manejar la pelota nosotros y que ellos no la manejen tanto, así que también es parte de la defensa tener la pelota. Ismael, ¿es el partido más importante de esta fase de grupos? Tomando en cuenta que parece ser el rival más directo para la clasificación. Es un partido muy importante para nosotros y para ellos también, así que vamos a tomarlo con la seriedad de casos que se merece. No dejar puntos en casa puede ser la clave en esta fase. Tenemos que ganar, como sea, tenemos que ganar, no importa si es medio a cero, uno a cero, tenemos que ganar y para ganar tenemos que ser inteligentes, no regalar nada tampoco. Ismael siente que con su actuación va ganando posibilidad para meterse ya dentro del once. Hay que trabajar, hay que trabajar todos los días para eso y pienso que lo vengo trabajando bien una semana y esperando la oportunidad. El hecho de que la gente quiera que usted juegue, que el aficionado busca, que os pida a Ismael, ¿qué opinión le merece? Muy agradecido, como siempre, cada vez que me toca estar afuera y entrar en el cambio, siempre siento el apoyo de la gente, así que agradecido a eso y espero seguirle cumpliendo a ellos. ¿Voy a empezar a considerarse un líder por el año en medio campo de Ismael? Ojalá, hay que trabajar, hay que trabajar como siempre digo, hay que seguir trabajando y cada vez que me toca tratar de dar lo mejor como lo estoy haciendo. Ismael, ¿qué otros jugadores son importantes aparte de Saborío? Porque se habla mucho del tema de Saborío, pero ¿qué otros jugadores han referenciado de que tienen que tener cuidado? Tiene un argentino que juega muy bien, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero juega muy bien y es muy encarador, va mucho para adelante, así que tenemos que cuidarnos. Y juega muy bien, así que tenemos que cuidarnos de él también.